Amigos, amigas, muchos lo habíais pedido, muchos me lo decíais, yo me mostraba reacia pero al final aquí estoy en Youtube Para los que no me conozcan, yo soy Morgana en Instagram, arroba morgana-bajoart, ya los dejaré por aquí escrito Y bueno, al parecer caigo en gracia, así que aquí estoy contándoos mis mierdas Bienvenidos a mi primer vídeo de Youtube ¿De qué va a ir esto? Y pues os voy a contar En este primer vídeo de mi canal os voy a contar por qué estoy aquí Pues a ver, como más o menos el porcentaje, ¿no? 40% o 50% de la población española estoy desempleada Los que me conocen lo sabréis, yo me dedico a esto del arte ¿A qué? Pues a todo un poco Soy ilustradora, body painter, maquilladora, bailarina, también entusiasta del deporte La fotografía es un hobby muy muy fuerte en mí Y bueno, dije, no me voy a centrar en una sola cosa A mí me gusta ser polipacética, multidisciplinar No hago muchas cosas mal, todas las cosas que hago, las hago bien Quien trabaja conmigo siempre repite Pero volvemos a lo de siempre Los trabajos artísticos están muy menospreciados Y si no, os podéis pasar por una cuenta de Instagram que es maravillosa Que se llama Dignarte Ahora lo dejo por aquí Y ya podréis ver pues todo lo que cualquier artista O cualquier persona que se dedique a los trabajos no normales Ha podido sufrir Comentarios tipo ¿Qué pero búscate un trabajo de verdad? O ¿En serio me vas a cobrar por esto? Sí, la gente pues tiene esa idea de que el trabajo Si no lo sufres, ¿verdad? Si te gusta, no es trabajo Y no deberías cobrar por ello Evidentemente, ¿a quién se le ocurre? En esa cuenta siempre vi trabajos, comentarios de trabajos artísticos Pero el otro día, hace unas semanas Vi una cosa que ya me hizo decir Bueno, hasta aquí hemos llegado, el mundo se va a la mierda No tenemos futuro Al parecer a un dentista le habían regateado el precio para unos empastes Dije, pues ok, o sea, este es el tope Siempre creíamos que eran a los artistas los que nos regateaban Que le regateen al dentista Que es un profesional que te va a meter mano en lo que es tu cuerpo humano Yo hace poquito decidí meterme en todas las aplicaciones posibles de buscar trabajo Tengo perfiles en todas ellas O sea, estoy a tope ahí Además, ahora, con la nueva ley de protección de datos No sé si lo sabéis, al que no sepa, ojo al dato No podéis dejar currículums físicos en las tiendas Ya que os tendrían que dar una hoja de que tú estás conforme En dar tus datos aquí y tal, no sé qué Total, que para cubrirse en salud Las empresas lo que hacen es directamente Os redirigen a donde podéis dejar el currículum vía online Total, que en todos mis perfiles Pues como podréis adivinar He intentado poner trabajos tipo diseño gráfico Ilustración, maquillaje También he puesto mi experiencia como recepcionista Cajera, dependienta, en fin Porque claro, evidentemente en este país Si te dedicas al arte Lo único que queda para ti es un trabajo basura Ay, perdón, que no se puede decir Jope, siempre se me olvida Ofertas que me han llegado de lo más variopinta Para charcutería, para pescadería Reponedor Ofertas de cajera he visto un montón Me han llegado ofertas para ser mecánico naval Me dirás tú en qué cosa de la que yo he puesto Entra la mecánica naval El caso, única oferta que me ha llegado O menos de lo que yo podría trabajar Es que os la voy a leer textual Me la he apuntado porque es que es buenísima La oferta se llamaba, decía algo así como Super becario Y dice así Estamos buscando un super becario Con el objetivo de que aprenda con nosotros Y nos ayude en múltiples proyectos De motion graphics Animación 2D e ilustración La idea es que sea un pequeño crack Que quiera trabajar Barra, aprender mucho Y que sea muy proactivo Proactivo La nueva palabra trampa O sea, es el nuevo desde de los precios Buen sentido del diseño Perfecto manejo de las herramientas que ellos necesitan Pasión por ilustración, etc Buscáis una persona Que sea absolutamente profesional Y la vais a contratar de becario Super becario Espero que todo eso vaya con un super sueldo En fin En otra aplicación Conseguí muchas ofertas Para la zona Goya Supongo que sería para algún Un garito de estos de nocturnos La oferta era un trabajo tan difícil y complicado Como puede ser trabajar en el ropero Sin menospreciar a los que trabajan en estas profesiones Todos sabemos que cualquier profesión Que sea cara al público Requiere como mínimo armarse de paciencia Que ya está Me apunté como tres o cuatro veces Porque se ve que no conseguían gente Volvían a lanzar la oferta Yo me volví a apuntar ¿Qué pasa en ese ropero? En la misma zona Intuyo que en el mismo garito Se requería personal de sala Y el único requisito Era tener La ESO Y saber manejar una bandeja Quiero decir No se requería una ingeniería No se requería Ni siquiera te pedían idiomas El caso Ropero Camarero La oferta Volvía a salir Volvía a salir Yo me volví a apuntar Me volvían a declinar La candidatura ¿Qué está pasando? Quiero que me expliquen ¿Qué está pasando? En la zona de Goya Para que una persona Que tiene La ESO Idiomas 50.000 millones de experiencias Como puede ser En mi caso No consiga ese Trabajo Si es por tema de imagen Jopé Ya me he teñido el pelo ¿Qué más quieres? Me ha apuntado ofertas De reponedor De pendienta De varios lugares De todas ellas Me han tirado Lo mismo Requerían La ESO Saber sumar y restar Y experiencia mínima De un año Esa experiencia Ya la tengo A mes de junio Que estamos De 2019 Ya tengo un año De experiencia Como de pendienta Y también tengo experiencia En caja Partido de caja Apertura Cierre Vista de una caja Vistas todas He estado en varios sitios Con cajas Y en fin Sin más ¿Qué pasa aquí? Hay una oferta Para la zona de Puerta del Hierro Que yo no sé Que está pasando ahí Que me expliquen también Por favor Que vuelve a salir Y vuelve a salir Y vuelve a salir ¿Qué está ocurriendo en esa zona? Quiero saberlo En fin Con todo esto Que os quiero decir Que la cosa está muy mal Emprender Es algo que llevo intentando Muchos años Pero bueno Entre medias Sigo necesitando dinero Para poder pagar mis facturas Que esas sí que son fijas Esas no hay mes Que no la pueda pagar Así que nada En ello estamos Si queréis ayudar A un artista Hay múltiples plataformas De donaciones Yo uso Ko-fi Me gusta mucho Por aquí os dejo El link Eventualmente Sí que me salen trabajos Por eso De performance Actriz Pintacaras Para niños De todo Si es que hago de todo Soy una mujer todoterreno ¿Te hace falta un modelo? Ahí estoy ¿No tienes maquilladora? Ya me maquillo ¿Quieres fotos? Pero no tienes fotógrafo Ahí estoy Te hago de modelo Maquilladora De fotógrafo De lo que tú quieras Dios mío de mi vida Es que ya no sé Qué más ofrecer A quejarme un día De todo esto por Instagram Pero dije No, venga Voy a utilizarlo Para hacer un vídeo De YouTube Así que aquí estamos Compañeros, amigos Espero que os haya gustado Dentro de poco Más y más variado Dadle a like Sub Retweet Reblog Compártelo Por todas partes Si tú también te sientes Tan indignada como yo Chao Besitos